Al oponerse a un hurto, un delincuente hirió a bala a José Alberto Maestre Delgado en zona rural de Aguachica. La víctima, que recibió el impacto de bala en su brazo izquierdo, se encuentra recuperándose en un centro asistencial de dicha localidad. Al hospital regional José David Padilla Villafañe de Aguachica fue trasladado una persona baleada en medio de un hurto en zona rural de dicho municipio. José Alberto Maestre Delgado fue impactado en un miembro superior mientras se resistía a entregarle a un ladrón sus pertenencias cuando se encontraba en la vereda Buturama. El delincuente, luego de dispararle a Maestre Delgado, se dio a la huida sin dejar rastros de su paradero. José Alberto fue intervenido quirúrgicamente y en las próximas horas será dado de alta. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.